y estos son conseguir médicas bueno si quieres intentarlo por probar cuando el team se muera correctísimo son cuando salga vos no superado uy pero qué haces no sé por qué estamos siendo para atrás tú te has ido para atrás a mí no me hagas caso a mí no me hagas caso dice va a que la suiciden si te quiere suicidar coño que ha sido eso decías encima me vacila o sea a ver ahí niña qué por qué es un ventilador y por qué no qué hace ese ventilador y mierda que no llego sí sí llegas a que explota la plataforma no puedes disparar hacia abajo sí 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 apuntando hay mierda soy imbécil no 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 te he visto soy imbécil no te he visto maldita bola de chicle azul y vais de su vida venga venga gracias para mi salo lo de fijar no se me da muy bien me he dado cuenta ya sí vamos ,, nueve, 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 nueve pues Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda Mierda Pues no llego, ¿eh? Ah, ¿he llegado? ¿Te he salvado? Sí ¿What? Me has salvado Galán, que estamos aquí para reírnos Gracias, Luxia Me alegro un montón ¿Qué te está diciendo, Galán? Que llevamos cinco muertes Seis, ahora Las plantitas estas moradas del infierno Te joden, ¿eh? Uy, la full de mierda El chicle, el chicle Cojones No puede ser Maldita bola rosa ¿Sabes que podemos no cogerla y ya está, verdad? Sí, sí, ya lo sé Pero es como personal Ya, pero ¿Me has empujado? No Que yo sepa, no tenemos bodyblock Que yo sepa, aquí no existe el bodyblock Mierda Uy Vale La tengo Mierda, me he muerto Yo quería correr Vámonos Me faltan dos muertes, gente Me vuelvo a casa, no quiero irme contigo por ahí Despacio Treta en el légamo Franca Bueno, en realidad Me has puesto Llegamos siete, ¿no? Ay, mierda Mierda Uy Oye, señora Ahí ha saltado usted muy cerca No, es que Es que quería hacer el dash No, no Ahí ha saltado él muy cerca Ahora dash Para dash Vale, espérate Espérate Es que me estoy equivocando Estoy haciendo salto y dash Y en vez de dash directamente Porque soy idiota Das Eso no me debería dar Soy invisible Con el dash Uy, ya está la mal acostumbrada al dar sol Pero ¿por qué no se ha doble? No lo sé No debería encontrar dobles Es que me estoy guiando No, no, no Pero es que tengo uno Que mientras hago el dash Soy invisible Gallo Muchísimas gracias Por esa sub de regalo Aluxia Uy, para atrás Ah No, tarde Ahí entra mi hermano Mierda ¿Qué haces? Hacerse grande Nos ha funado muy jartamente Eh, sí O sea Qué guapo soy Qué puñito tengo Qué guapo soy Qué puñito tengo Tanto reboto Como te reviento Aunque me debes poner el emote Es verdad, es verdad, es verdad Perdón, perdón Espérate Aunque me debes poner el emote Ubu Chicle Vale Tu madre Eh, en las esquinas rebotas Hijo de puta Se me da Sin preguntas Ah, espera, coño Esto es rosa Eso no se puede Pues igual sí Los interrogantes Que Eh, no te podías salvar Esta era la diez Era inevitable Ya, ya Es un limo de Dagonquist Es Es un slime A ver si en general Que me 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 Raya muchísimo La El ¿Dónde va a caer? Este No 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 consigo ver Hijo de puta Mierda ¿Veis? Es que Este no le veo No le veo No sé dónde cae A te trazas Eh, ahora le había Pasado No Ah, sí Sí No No llego No, no, no Dale, dale, dale 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 Gallo, es que se me gusta Que sea de subtierdos ¿Cómo esquivo eso? Ah, agachándome Claro Vale, 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 vale Agachándote Sí, 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 sí Agachándote Sí Feo Bola de chicle No Joder Algún día aprenderé Se corre En contra de él No a su favor Despeinado Gracias por el follow Bienvenido a la manada Mierda No, ahí no puedo No puedo Bueno, bueno No pasa nada Vamos mejorando Sí, ahí hemos llegado las dos Activamente Llegamos once Doce 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 Galán Es Fiel a la hora de contar Trece Ay, hijo de Perra No he mirado Ay Tu padre Mierda Soy papá Eh Que ahora no he avanzado Ah ¡Socorro! A ver Vale, catorce Yo me estoy fiando De galán A topísima Fíjate Fíjate de galán Catorce Vale, ahí está Las estás sumando De una en una De hecho O sea Que Cago en tus huevos Mierda No 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 Me he metido en medio No he llegado No he llegado Me he llegado Ay Bueno Creo que de aquí No pasamos Tío, hombre Sí, sí, sí Toma Ala, qué injusto Vale, vale, vale Venga Pase Uy Coño, pero ¿por qué me he comido la hostia? Agáchate Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero No Joder Pensaba que me había muerto yo No Pero bueno, está mejor Está mejor Vale, vale, vale Está mucho mejor Lo tenemos Lo tenemos ¿Vale? Ensayo y error Ensayo y error Lo tenemos Lo tenemos Chicos Lo tenemos Vamos Uy, 8 Uy, antes Uy, antes Eso pensaba que no había llegado Mierda Están todos, eh Vale, está, está, está Mierda Pero Niña He llegado de milagrito, chaval Me muero Me muero Me muero No, voy a hacer toda la cara Para que vuelvas Ay, afán Mierda Quítame una muerte Bueno, o da igual Me doy cuenta, galán Otra cosa es que sepa hacerlo Ese es el problema Toma Tapio al saltar Eeeh 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 Con lo mal que se me dan a mí las plataformas ¿En qué momento accedí yo a hacer esto? El momento en el que jugábamos Juntas Son jugo de plataformas Como era el portal Pero el portal Era más de puzzle Que de plataforma No cuesta Ya está el otro Ragueando ¿Qué otro? Esefil Ve Si eso te pasa por no querer jugar conmigo ¿Por qué? Me iba a pasar igual Morir, morir Sacar Pero Es que Este es enorme ¿Cómo salgo yo de ahí? ¿Cómo salgo yo de ahí? ¿Cómo? Ay Vale, si No me pilla una Moverme para la siguiente Estaría guay Llegar con las tres vidas al gordo La verdad No lo veo yo Claro esto Holy Qué mal No sé saltar Tío Es una mierda Me da muy mal Vale Mierda Sálvame Agáchate, agáchate Mierda Me he levantado antes de ahora Después no llego No, no, tranqui, tranqui Tranqui Pensaba que lo esquivaba Es que ni siquiera sabemos Cuál es la tercera fase Que es lo triste Ostras No pasa nada No pasa nada Galán le está poniendo Nombre a cada muerte Es maravilloso Le cayó todo el peso No, no Se maté Reinicia Reinicia Está loco No da cuenta Yo quiero ver los nombres De las muertes También Me he sumado No, no, no Agachas cuando vaya a pegar Es lo sé Leí Lo sé Es que hay un absurdo Las dos Encima las dos A la vez Pregunta Galán Que si nos podemos centrar Por favor Mira, me voy a quitar el reloj Galán Lo máximo que puedo hacer Ahora mismo Ay, por favor ¿Eso es el equivalente A remangarse? Sí Ok, sí, supongo Ay Joti, eso es injusto Estoy en la esquina ¿Eh? Que ahí me pare Ahí en medio Va pa' ti Va pa' ti Mierda Ay, puñetazo Pensaba que iba a saltar Feo Boco azul Caca tenías que ser No Venga Esta ha ido bien Esta ha ido bien Sí, claro Lo dirás tú Si, hombre Sí Bueno Reírse va bien Para la salud No, joder Es que pienso Que iba a saltar No, joder Otra vez ¿Sí? Sí Te pillaste A poner la esquina Ya Ay, no, mierda Vale, vale Te he salvado A mí me pilló la esquina Pero a ti Me pilló yendo hacia él O sea, te lo comes con patatas Celillo, gracias Pero Yo sé Tanto reboto como te reviento Hijo de perra Las dos a la vez A la vez Los patitos Hemos llegado a los patitos Llevamos 22 muertes Pero Pero Cabrón Dios mío Mierda 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 Cuidado, puñetazo Dale, dale Venga, tercera fase por lo menos Así sabremos lo que nos espera Agáchate Ahí, 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 buena No Casi Sí, casi Super casi En otra hemos llegado más lejos Eh, 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 eh 22, ahora sumo otra, ¿llevamos 23? Llevamos 23, sí, sí Efectivamente, llevamos 23 Bueno, oye Bueno, hoy superamos Las 500, no os preocupéis La leche ¿Cómo te ha dado ahí? Porque He salido un pixel dentro Suyo Sí, sí, sí No, mierda Bueno, coño Mierda Mierda Vais mal No me digas ¿Quién ha sido listo? Damon Muy mal, eh Muy mal No, joder Pensaba que iba a saltar Eh, ese salto ha sido más largo de lo normal Sí, a veces los hace más largos ¿Eso no lo has visto? No Pues a veces los hace más largos Ese nos da Te dará a ti Bueno, no vaciles Pues a ver He girado antes Mierda Me da seba muy pronto Mierda No llego Sálvame No llego Sí, yo Sí, yo Sí, yo Sí, yo Sí, yo Sí, yo No corro No Intentando salvarte Había llegado Ya lo sé Tiene muy mala rima Tiene muy mala rima Hágala ¿Manos? Sí, a veces ¿Manos? No, no Pero Señor Muérete O sea Pero A ver Lo siento Perdón Perdón Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Dos a tres muertos por minuto de stream Sí Luxia Te ha regalado una sub El gallo ruso Vale Furious ¿Qué tal? Esto se tenía que haber llamado risas aseguradas Ni humor amarillo Gracias por ese follow Bienvenido a la manada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Va, 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 va Venga Prevéntalo Bien, hacia mí ¡Socorro! ¡Ah! Puñetazo Mierda 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 Coño Mierda 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 No Ya Va sola Va sola No llegas Gracias Espera Bellita Furious City Bien, bien, bien Bien ¿En serio? Aquí viene bien Mi ataque especial Del ataque fuerte La verdad es que sí Como no te has muerto Vamos, vamos Que puedes Vamos Que este es más fácil De esquivar Venga Vamos Pero no te creas Que apuntar Es fácil No 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 Estaba hecho No Ahora con lápida Incluida El delugo Y el delugo Y el delugo Esos son mis favoritos Es que el monger Es maravilloso Un dash Tío Ha faltado un dash Dur Gracias por el hosteito Sí Furious Estamos las dos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay Yo me Yo me Pensaba que iba a saltar ¿Por qué se ha girado Hacia ti ahí en medio? No lo sé Pero yo ahí no tenía SITIO Joder Suma Súmale Súmale Que sufra No mierda Me tiro encima de él Socorro A la otra vez sola La mierda No Ah Me equivoqué Debo tanto He hecho Me quitarme la tercera vacuna Pero aparte de eso Bien Muchísimo ánimo Furious A mí me sentó Regulín La verdad Tuve fiebre ¡Hala! A mí me sentó de culo La tercera vacuna Chaval Pero de culo A mí me sentó peor La segunda A mí No me habían hecho Ni nada Las dos primeras Y la tercera Me dejó con fiebre Tres días Dale, dale, dale Dale, dale Mucho de atrás Mierda Aléjate, aléjate Coño Mierda Salto pa' él No Oh, qué buena Adiós No Está bien Pero de repente Me cae el sueño Que no son muchas personas Pero espero que te sirvan Gracias Dur Como que no son muchas personas Qué guapo soy Qué puñito tengo Terrible Pero a ver Poco a poco Le vamos pillando el truco Sí, sí Pero se podría Atar el puñito La verdad De la mierda Le vamos pillando el truco No Me voy No se hizo suyo Pero me salió toda una persona solo ¿No? Me voy a rebotar esa verdad Me voy a reírse de cuatro horas Qué horror Furios Poco a poco Dale, dale No, si me salta algún mensaje Perdón Repetid por favor Porque entre las ruedas No puedo Dale, dale, dale Estoy Estoy I'm alive No 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 Eso como me ha dado Gatet Dile a Nui de mi parte Que la recordaba Mejor jugadora Es que me pongo nervioso ¿Quién ha dicho eso? Damon Damon Ven a decírmelo a la cara Maldita seas Eh Yo había usado el Dash Si a mí las plataformas se me dan fatal Bueno, esto no es plataforma De momento Eh Bueno, bueno, bueno De momento no lo está haciendo We got fun and games We got everything you want Reya Muchísimas Te recuerdo que el azul soy yo Damon Muchísimas gracias Por esa Raid Nota Y Hay Hey ¿Quéta ¿Quéta Mira ¿Quéta ¿Quéta Si Es ¿Quéta Ay, que lo veo Me ha dado un lagazo ¡Ahí me da la cara, Demon! ¡No ha decido la cara! Ha venido, eh, ha venido Demon, te quiero ¿Tú ya apoyas a Nui? Da apoyo a Nui, por supuesto Por si hay alguien que no conoce todavía a Nui Bueno, de hecho, espérate Que eso se lo puedo poner yo Me ha hecho un apoyito antes de empezar Es la única vez que me voy a hacer un autoapoyito Que lo sepáis ¿Ves? Yo tengo un apoyito más bonito Ay Ay, ya te guapa Ay, gracias, Demon Gel latinoso Hijo de perra Raya, ¿y esa segunda raid? ¡Ah, Dios mío! ¡Maldito bicho! Tienes el contrato del alma del gel latinoso Te odio Te odio Te odio Eso es peor que un chiste de galán, eh Pues sí No sé Pascu, gracias por ese lurk Fue una prueba que hice, pero la había cancelado ¿Me dedicas? Eh, no Si no hemos pasado de la mitad del nivel de las monedas Mira a mí Tú estás loca Perdón Perdón